Amigos, buenas tardes, bienvenidos al cubil de Charly, hoy nos vino, hoy nos acompaña nuestro gran amigo. Ingeniero Valencia, el burrito carpintero, comando carnales, aquí andamos al pendiente, venimos a visitar al buen Charly, aquí es su ferretería, ferretería Rams, ahorita vamos a estar aquí, pero vamos a pasar también al cubil para que ahí conozcan más o menos a lo que él se dedica. En ese caso, ya saben que él tiene una ferretería donde hay hay venta de cosas como tal, pues tiene un poco de la mujer en este caso, extensiones, flexómetros, todo para el carpintero, hay lo que son llaves, tiene también desarmadores, discos, en este caso yo me voy a llevar un kit de cola loca para el carpintero, que es este, ella tiene una reseña aquí en su canal, vayan a ver la reseña de cómo lo hizo, de ahí la reseña, pero esperen también la de nosotros en el canal del burrito carpintero, compramos este metro que es magnético, este metrito que es magnético, lo podemos poner aquí a lo mejor, se pega y ya lo podemos poner aquí, es magnético para cuando tengan que hacer alguna instalación o algo así en algún metal, en este caso yo lo llevo porque es práctico y lo podemos meter a la caja, compramos este kit de brocas Fosner, que tiene, vienen medidas desde 15 milímetros hasta 35 milímetros, de estas como tal yo no tengo porque normalmente ya saben que yo tengo la plantilla para poder hacerlo con el router, pero en este caso las compré porque voy a hacerles una reseña, esperen la reseña también ahí en el canal, y como tal unas prensas también me llevo estas prensitas en C, de la marca Pretool, normalmente luego a veces las ocupo en el taller y ahorita se las había encargado el buen Charlie, ya le dije que me las consiguiera, me las pudo conseguir, ocupo unas más pequeñas también, pero ahorita por el momento me consiguió estas, ya saben todo lo que ocupen de ferretería, aquí pueden venir con el buen Charlie, ferretería Rams, está aquí sobre lo que es este General Carranza, Venustiano Carranza, y en esquina con Pino Suárez, ya saben aquí andamos al pendiente, ahorita cuando nos pasemos allá al cubil, van a ver para que vean todo lo que tiene de herramientas y lo que ahí anda trabajando, ahí estamos al pendiente. ¿Cómo andan? Ya andamos acá en la otra locación, aquí es el taller como trae de Charlie, su cubil, como él lo menciona y lo llama, aquí tenemos un poco de herramienta, ahorita que se acerque para que nos explique qué es lo que tiene de herramientas, ya saben es una colaboración, ahorita lo vine a visitar, venimos a comprar algunas herramientas aquí que de las que él vende, pero pues ya estando aquí pues aprovechamos y pasamos a su taller para criticar sus muebles a tope, ya estamos aquí al pendiente, ahora que se acerque para que vea, a que me manda la chingada como, no le gusta lo que le dio de que hace los muebles a tope. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Pues aquí miren. Platícanos un poco de su taller, ¿cómo ves? Pues aquí es algo pequeño, ya se los había enseñado, de chiquito, acá tengo unas herramientas, de ese lado tengo otras, acá está mi banco de trabajo, está chiquito, acá atrás está la sierra, la sierra de estacionaria, bueno la de mesa y el inglete, no sé si se alcanza a ver, formones, unas brocas, si está chiquito porque casi pega nuestras pinches parzas, un poco, un poco, acá hay más, tengo clavadoras, routers, las sierras de, este, las de mano, una clavadora, acá estas salen muy buenas, pero lo que quieran se los puedo, todo lo que tengo aquí también se los puedo conseguir. Esa es de aire normal, ¿no? Un problema. Sí. Es de aire normal, ¿no? Sí. Pero igual si la quieren inalámbrica, bueno, de carles, que es como esta, ¿no? Así como esta. Pero pues de otra marca, obviamente, si no quiere Krasman, puede estar de otra marca, ¿no? Exactamente. Pero miren, si tiene igual de todo un poco, tiene bien surtida su, lo que es aquí, sus cosas de lo de su taller. Al revés, por favor. ¿Sí? Tiene un orden. Anda, ya está, para que vean que si le ordena sus cosas, igual de este lado de acá, tiene para. Miren, les enseño. Va, ya está. Así le vamos explicando, ¿no? Para que vean como tal que... Miren, acá tengo las... Las baterías. Acá tengo las baterías de todo un poco. Aquí están las baterías, el cepillito. El cepillito, que en esos días va a haber una colaboración, voy a venir a lo mejor más seguro, porque tengo unas tablillas que quiero cepillar, y sí, ya me dio chance de usarlo. Dice que ahí tiene el chance, bueno, me lo presta y pues vamos a darle carrilla. Igual como tal, aquí ya tiene este router, el que le llegó, es nuevo este router. Espero en la reseña aquí en su canal, ya lo va a hacer. Igual de esta, esta sierra cinta, ya tiene los videos, no nos falta que le eche canela y los edite, pero aquí tiene, igual ahí tiene unos, un pequeño taladro de banco, una alejadora. Acá abajo tengo unas cosas de herrería, que luego llego a ocupar. Acá las pistolas, ya les había comentado. Dos, tres herramientas por ahí. Dos, tres nada más. La del inglete, como lo ven, dos, tres, bien modestos, ¿no? La letra sí tiene chido surtido. Las prensas, acá tenemos prensas. Y como tal, aquí ya donde chambea chido, aquí tiene su sierrita. Es una, es tan leí, salen buenas estas. En estos días, a lo mejor dice que la financié, por si quieren que haya un, haya un comprador para que luego, luego ahí se pongan las pilas, la va, la va a vender, a lo mejor dice que se cambia por un modelo más reciente, va a estar a la venta, pero sí, quieran o no, como tal, ese taller aquí de Charly, está chingón, que nos brindó la oportunidad de poder venir. De hecho, anteriormente habíamos venido, porque pues ya saben que comprábamos, comprábamos herramientas con la ferretería que tenían antes, con la de C&K, de todas maneras, saludados, hasta el buen doctor, la ferretería C&K, pero ahorita ya tiene su ferretería propia y igual les consigue la herramienta que necesiten. Pero pues aquí estamos al pendiente, miren, igual tiene su aspirador, aquí tiene su colector de polvos, que es, lo separa, ¿no? Luego les hago un video de cómo se hacen estos. Ya está. El colector de polvo. Tengo dos, tengo esta, y acá hay otra. Acá está el otro colector, este es más chiquito. Este es más chiquito, pero sí, como tal, sí, sí, como tal, sí colecta. Y un buen de polvo, ¿eh? Y de viruta y de... Pues de todo prácticamente de lo que se ocupa, ¿no? Sí. No sé si está más justo. Sí, está más justo el cincho, ¿no? Que lo clico. Ya está, ya está. Qué chingón. Y ¿cuáles son tus experiencias? ¿Qué nos puedes platicar ahorita en tanto como tal de grabar los videos? ¿Cómo ve la experiencia de hacer un canal y grabar videos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Para todos los que están en este mundo que quieren, quieren iniciar con todo esto de grabar videos y eso, ¿cómo? Pues es fácil. Al principio es difícil. Ajá. Como ya les había dicho, tengo otro, tengo otro canal de este, de YouTube, era el de las motos, el de las motos, se llama el Desma Biker. Vamos a cerrar acá, de las siete. Este, pero ahí salía con, con otros dos camaradas, obviamente es el de, es de, es de, hablamos de motos y de motociclismo y cosas así, pero pues ya solo, ya es como que un poco más complicado, como que al principio te da el, híjole, el medillo, la cosita, el miedo y la risa, pero ya después, ya después de, después como del tercer video ya dices, ya se te pasa el. Sí, lo que te decía al principio, ¿no? Que no es tan fácil grabar videos, pero ya, ya estamos dentro de. Sí. Es que rifarte, ¿no? La misión. Sí. Pero ya después de esas ya, solito, solito sale todo. Incítalos a que ven tu canal, a que se suscriban. Sí, suscríbanse a Cubilde Charly, estamos aquí, este, en Facebook también salgo Cubilde Charly y en Instagram también a Cubilde Charly, ahí para que me sigan ahí, en Facebook subo más las, las herramientas que llego a tener en, en la ferretería, en Instagram, dos, tres, pero también se hago dos, tres cosillas por acá, como por ejemplo, ahorita estoy haciendo esta cosa, a tope, y ¿qué? Aunque se pute el burrito. Se pute el burrito, pero a tope. No, es que va a llevar una. Sí, dice que lleva otro refuerzo, aparte lleva una moldura. Lleva, lleva unas molduras. Pues como tal, sí, no, no ocuparía, ¿no? Es una pieza, esta es una de, de tres que tengo que hacer, esta es una de tres, pero este, estoy, estoy grabando el video, si es algo, va a estar algo larguillo, pero pues espérenlo, espero les agrade, y pues sin más, pues les digo, suscríbanse, denle like, compartan, ya está, ya está. También al de mi camarada, el burrito. Sí, aquí andamos al pendiente, ya saben. Al de Topoy también. Al del Tony, sí, al del Tony, ahí suscríbanse, ahí luego vamos a estar. Se va a venir una cosa muy buena después, se va a venir una cosa interesante. Ahí tenemos unas ideas buenas, ¿no? Unas buenas ideas. Una cosa interesante, yo espero que, yo creo que ahora que empiezan otra vez clases, ¿no? Sí, más o menos. Para que esperen una cosa buena. Sí, para participar más gente, ¿no? Igual podamos unirlos ahí a la dinámica que tenemos. Igual, igual ya si este, se suman otros canales, como el de Eric, el de Carpintero Vlogs, Arbil Meme. El Carpim Meme. Sí, ya lo, ya lo veríamos, ¿no? Ya que este, que, que se unan, porque va a estar bueno, ese, ese que vamos a iniciar nosotros va a estar bueno, pero para que, igual los, los retemos y digan, a ver, ¿qué onda? Pero mientras, así los dejamos en suspendo, pero pues, mientras este es mi taller, es mi pequeño taller, ya les digo, ya se los había presentado. Sí, pero ahora, 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 porque ando de pinche chismoso yo, ¿no? Ahora, porque ando de chismoso el burrito, pero. Sí, ya está, visitó. Aquí estamos. Sí, ya, también, si andan por acá, por Toluca, y están con el burrito, quieren venirme a visitar, sin problema, vénganse, aquí está mi taller. Igual para grabar un videíto, para que igual les enseñe, ¿no? Lo que andas haciendo para el trabajo. Sí. Sí. Sigan animándonos a grabar videos, todo lo que tenemos que hacer en la carpentera. Ah, también allá afuera tengo la, la, este, acá afuera tengo la canteadora, esa es una canteadora. Esa es una canteadora, nada más que está tapada, porque todavía me falta, tengo que hacer un techo. Sí, me le hace falta su techo chido, ¿no? Ahí está. Porque tiene una alona. Ahí está la perrona también, esa que se ve ahí tapado. Ahorita se las, ahorita se las, ahí un poco se las, ahorita se las, no. La moto que él tiene, acuérdense que también tiene otra, otra afición, que es lo de las motos, y ahí anda también ahí armando algo ahí, el arma chido también a lo de las motos. Ahí se ve la moto de fondo, y también se ve su trasero, pero la moto más. Pero qué chingón, ahí estamos al pendiente, ya saben. Esa es la chula, es la consentida. Esa motita es la consentida. Sí, pues ahí tiene también otras, otras aficiones más que. ¿Cuánta que le pique? ¿Para qué se acerque? Eso, chingada, eso, tilín, hay merengues. No, pues ahí está la perrona. Una Harley, ¿qué? Harley, ¿qué es? Mil doscientos. Vaya, regresa el enorme para que entonces nos despidamos, y aquí andamos al pendiente para que vean los camaradas. Pues ya saben, muchas gracias a todos los que se conecten y sigan conectándose, ¿no? Ya saben, conéctense con Charlie, vean ahí su canal, vean todo lo que tiene para subirles, y ya saben, estamos al pendiente. Se despide de ustedes, señor Valencia, el burrito carpintero, con mi buen amigo. Charlie, del cubil de Charlie. Ahí estamos, al pendiente, cuídense. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!